¡Hola! ¿Cómo están? El DC93 en directo. Una más de... ¡Ve a la cámara! ¡Ve a la cámara! De GDA5. Bueno, estamos como en la siguiente emisión de la Mark, que creo que es la 3 o la 4... Sí, no, la 3, la 3, la 3. Y vamos a ver qué nos depara en esta misión. Tengo mucha expectativa porque las demás han sido muy, pero muy, muy buenas. Vamos a ver, normal. Y vamos a esperar hasta que alguien... Deme un chance. Ok, listo. Vamos a esperar hasta que alguien se nos une y vea cómo... ¡Ay, de verdad! ¡Qué rapidez se nos unió una persona! Bueno, espero que disfruten, pónganse cómodos porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. ¡Vámonos! ¡Listo a jugar! ¡Vámonos! ¡Disculpen! ¡Vámonos, Angeli King! Yo me voy con lo mío, obvio. ¡Qué mejor! ¡Nice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver qué tal nos va en esta misión. Ok, el punto G. ¡Perfecto! Yo voy aquí porque me luce más este. ¡Vámonos, compañero! ¡Vámonos! ¡East side! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Uy! Yo no sabía que el muñequito de adentro se mueve. Disculpen. Ok, yo creo que iba a hablar más la Mark, pero bueno. Vamos a ver. Ok, ok. Vamos a poner las bombas adhesivas. ¡Ajá! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sí, señor! Estallan esos dos. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Pero qué montón de policías! Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar en cualquier momento. ¡Vamos! 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 ¡Métase! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Que no se me muera porque me pongo como loco! ¡Uy, señor! ¡Qué buena! ¡Qué buena le hicimos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Yo creo que ya le tengo título al video. Me quedo callado porque quiero que escuchen a Lamar, verdad. Ya me cayó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mal, chicos! ¡Ok! 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 ¡Perfecto! ¡Y antes de que llegue! ¡Ay! ¡Siempre se me olvida que voy a pegar ahí! ¡Perfecto! ¡Bueno, no perfecto! ¡Porque pegamos! ¡Ahí está la moto! ¡Increíblemente! ¡Vamos! 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 ¡Ay, señor! ¡A la puerta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos! 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 ¡Y es que el otro no me ayuda! ¿Qué me estás contando? ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡A comer un poquito de! ¡Ay! ¿Dónde están snacks? ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Uf! ¡Que me puse a comer snacks! ¡Porque si no me hubieran matado! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo directo! ¡Chico! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que qué épico! ¡O no! ¡Si doblamos! ¡Perfecto! ¡El sillón directo! ¡Aunque sería más rentable! ¡No hubiera ido directo! ¡Pero bueno! ¡Ya me fui por aquí! ¡Bueno no! ¡Porque voy a doblar por aquí! ¡Perfecto! ¡Porque hay mucha policía ahí! ¡Ay señor! ¡Todavía hay mucha policía! ¡Entonces yo me vengo por aquí! ¡Ay señor! ¡Controlamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Seguimos controlando! ¡Perfecto! ¡Salimos! ¡Vamos muchacho! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tenemos llantas antibalas! ¡Perfecto! ¡Pero servirá contra corchillos esos que pone la policía! ¡No! ¡Para mí casi! ¡Chico! ¡No juegue de héroe! ¡Porque ya llevo y vamos a llegar ya! ¡La situación es llegar lo más antes posible al objetivo! ¡Voy! ¡Mi carro está bonito de llamarme el loco! ¡Ya me vení! ¡Pero está bien bonito mi carro! El problema es que voy a ir después a ver por qué esa me metieron unos balazos que quedan locos ya parece parece que es mentira que tenga lo que sería en antibalas Porque me metieron unas cuantas Pierda la policía Me llevo como policía 10 mil años, quite Ok, 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 ok Ok, nos venimos Para la derecha, va a ser una misión Un poquito en larga Ok Por favor Pierda usted la policía O sea, individualmente Es la palabra Y yo la pierdo también individualmente Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ok, esa policía Seguió directo, perfecto Ay, es que a él lo van a ver Bueno, yo creo que no importa Si a él lo ven Bueno, obviamente sí, porque somos un equipo Pero el que importa más es a mí Vamos, vamos, vamos Ni venga hacia mí Más bien, distraigalas Vamos Y yo veo con el carro Bien Bien, ahora sí Espera que tu equipo pierda la policía Vamos, chico, vamos Tú puedes Yo lo voy a ir a esperar allá Hasta allá Vamos, chico Que ni lo maten, por favor Que ni lo maten Ok Venimos por aquí Y viene para donde nosotros Es que es De verdad que soy rodeado de Vamos, vamos, chico Piérdalas ¿Tiene la policía todavía? Sí Siga, siga perdiéndolas Siga, pérdalas Pérdalas No, por aquí Yo le voy a ayudar Ok Aquí no más Aquí no más Parquemos aquí no más Aquí no más Siga, 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 siga Siga, siga Que no venga la policía Todavía, por favor Y lo podamos hacer Exageradamente bien Vamos Bien Ahora sí Voy Ay, Dios mío Lo vio la policía Pegando a la mu Ay, señor Muy buena, muy buena Me gustó Ay, señor Bueno, aquí por lo menos Ya ya estoy parqueado Ya la liberamos a Ey, parece Smoke Ey, se parece Smoke Pero además Sí parece un toque Yo quiero verlo Quiero verlo bien Miren, es que se parece Smoke Que mop Jejeje Miren, miren Miren mi carro Está bonito Precioso No lo había enseñado En el interior Vean Es que está muy lindo Está muy bonito Vamos, compañero Lo más seguro Es que haga una transición Hasta que él Mírelo a este hombre Que no se mate No fue él Por favor Vean Si les dijera Que sentí un vacío En mi corazón En mi En mi En mi ¿Cómo se llama? En mi estómago No les mentiría Sentí muy feo Vamos, compañero Tú puedes Ojo Y es un ciento Treinta Por Dios Vamos, compañero Vamos, compañero Vamos No, de verdad Lo más seguro Es que haga una transición Hasta que esta gente Bueno, hasta que él Pierda a la policía O sea Que es eternamente O quizá Pierda a la policía Ya Que sería lo mejor Vamos Como me gusta Este DLS En serio, chicos Vean, vean, vean Vean, vean Opa Opa Que bonito Este DLS En serio Venga Ah, bueno Ya la había perdido Me asusté Ya la pasamos Perfecto Misión Supera Que buena Que excelente Misión Por Dios Wow Que linda misión Me gustó mucho Espero que las haya disfrutado Verdad, chicos Me gustó mucho 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 Gracias por ver el video Bueno, bueno Aquí estamos con el cabezón este Y lo vamos a matar, obviamente ¿Qué? ¡Epa! Gracias por tu ayuda Muchísimas gracias Ey, él salió corriendo Él salió a morir Bueno, bueno, bueno Espero que les haya gustado una más de GTA V Esta es la misión, creo que la tercera Y nada, nos vemos en otra En DC93 ¡Chao, chao!